¡Está bien! Ya, pásalo, pásalo. Si de por sí ya me quería ir de Twitch, si de por sí ya quería dejar de hacer lo que estaba haciendo, simplemente dejaré de hacer mis puntos cimentos y ya está. Me dedicaré a ser feliz. ¡Mámame la puta! ¡Pero! 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 ¡Pero es canon! ¡Es canon! ¡Es que yo no lo sé! ¡Esto es muy telore! ¡Esto es! Te explico, te explico. Básicamente, Comanche una vez hizo una movida y Perico, mi colega, lo flameó en Twitter y se picaron. Entonces llegó el chocas y le metió una flameada a Perico en su directo, pero, pero, pero tocha, tocha, tocha. Ahí está, ahí está. ¡Hala! ¡Miren! ¡What the fuck! Básicamente. Hay destinos peores que la muerte. 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 Gracias por ver el video.